Yo creo que Perlaza es más que Suárez y que Barca. ¿Por qué Perlaza dejó de ser titular y desapareció bien? ¿La versión oficial o la versión que se conoce extraoficialmente? La oficial la dijo aquí en análisis 90, la dijo el presidente de Barcelona, dijo el jugador está bien, no tiene ningún problema. El señor Pedro Pablo Perlaza también habló y dijo yo no tengo ni disciplina, no tengo impedimento de salir del país, no tengo nada que ver con ningún aspecto, es decisión del entrenador. Ahora, la versión extraoficial es que hay cosas que al entrenador no le han gustado del comportamiento de Perlaza. Después dice el dicho, quería fama y echa hasta la cama, Perlaza tiene algunas, entonces ya esa versión extraoficial obviamente la gente la cree porque tiene algunas. Esas son las dos versiones, usted elige a quién creerlo. A fuerza de ser justos, los tres laterales por derecha de Barcelona, ninguno le ha pegado a la mesa todavía. Yo creo que Perlaza es más que Suárez y que Barca.